Compañeras y compañeros legisladores, históricamente las relaciones bilaterales entre México y Jamaica se han desarrollado en un marco de respeto, cordialidad y estrecha colaboración. Ambos países comparten principios fundamentales de política exterior, relacionados con la integración regional, con la cooperación internacional, con el respeto a la democracia, así como con la promoción y protección de los derechos humanos. Cabe destacar que México tiene con Jamaica la relación bilateral más institucionalizada del Caribe anglófono. Es el único país del Caribe que cuenta con una embajada en México y tiene comisión binacional permanente con México desde 1993. Jamaica es el 69 socio comercial de México a nivel global y el 20 en América Latina y el Caribe. En 2016 fue el 21 mercado turístico más importante para México en la región y el número 60 en el mundo para nuestro país. Además, existen 18 proyectos vigentes de cooperación técnica y científica en los rubros de seguridad ciudadana, agricultura, prevención de desastres, gestión pública y energías renovables. También hay 10 proyectos de cooperación en temas de educación, cultura y deporte. La embajada de México en Jamaica es concurrente ante las Bahamas. En 2016, Bahamas fue el socio número 73 de México y el 22 entre los países de América Latina y el Caribe. Por último, cabe apuntar que la organización de los fondos marinos fue establecida en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y tiene su sede en Kingston, Jamaica. El titular de la Embajada de México en Jamaica es, además, Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organización a través de la cual los Estados, parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, organizan y controlan las actividades en el área con el objeto de administrar los recursos que en ellas se encuentran. México fue uno de los tres primeros países en ratificar dicha convención en 1983 y participa activamente en las sesiones anuales de la autoridad y actualmente forma parte de dos de los principales órganos de la misma, el Consejo y la Comisión Jurídico-Técnica. En este contexto, estamos a favor de la ratificación del ciudadano Juan José González Mijares para ocupar los cargos de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica y en forma recurrente y Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ya que reúne los requisitos y experiencia necesarios para desempeñar eficazmente tales encomiendas. González Mijares es maestro de Sociología e ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1990 y desde el año pasado tiene el rango de Embajador. Entre sus principales cargos que ha desempeñado se encuentran los siguientes Director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Primer Secretario de la Embajada de México en Bélgica y Luxemburgo, Director General Adjunto de la Dirección General de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales y también Embajador de México en Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, entre otros. Su plan de trabajo instrumental en la Embajada de México en Jamaica y su concurrencia está orientado a reforzar el diálogo político, a robustecer el marco jurídico bilateral, a defender los intereses de las empresas mexicanas, a fortalecer la cooperación educativa, académica, técnica, científica y sobre todo a promover la imagen de México e impulsar iniciativas conjuntas en el ámbito regional y multilateral, entre otros. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI vamos a votar a favor del presente dictamen porque consideramos que va a contribuir a fortalecer las relaciones bilaterales y comerciales entre los países de Jamaica y las Bahamas y con ello al compromiso medular impulsado por el Gobierno de México desde el inicio de esta administración para que México cuente con una mayor presencia y responsabilidad a nivel global. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.